La Comisión de Cultura y Educación conformó su nueva mesa directiva para el periodo 2024-2025, que será presidida nuevamente por la senadora de la Nación, Hermelinda Alvarenga. Tuvimos la elección de la mesa directiva de la Comisión de Educación, donde fui reelecta nuevamente por unanimidad de los senadores y senadora presente, el vicepresidente nuevamente el senador Eber Villalba y relatora la senadora Regina Lizarella Valiente. Miembros el senador Ericko Galeano, la senadora Blanca Ovelar, la senadora Esperanza Martínez y el senador Carlos Núñez. Mantenemos nuestro horario de reunión que va a ser los días lunes a las 12 horas. Mantenemos nuestro horario de reunión que va a ser los días lunes a las 12 horas.